Soy viejo, los años, la vejez, le da a uno la pérdida de concentración. ¿Puede ser? ¿No? Puede ser, pero a veces está bueno perderla. Para lo que hay que ver, que uno vaya perdiendo la vista, ¿vio? La vista. Está bueno, de alguna manera. No, eso lo es lo difícil. Y olvidarse de algunas cosas también, porque a veces vale la pena, ¿eh? Para no trabajar el rencor, para soltar. Está bien, está bien. Lo importante es dormir bien de noche, ¿vio? Porque si uno no duerme bien de noche, pues está mal todo el día, ¿vio? Se pierde, está mal, ¿vio? Está tirado ahí como en perejil, ¿viste? Dormir de noche. Dormir. Dormir de noche es fundamental. Ahora lo veo a Sebastián con una sonrisa que... No, no, Sebastián está de 10. Sebastián, este... Impecable, impecable. Un señorito inglés. Un gentleman. Sí, sí, realmente. Bien, que es el emblema del complejo. El emblema, el emblema, el emblema. Siempre ahí, conduciendo... En cambio, Venezuela viene jodido, ¿vio? Y bueno, pero no, no, Isabela, Isabela, qué lujo, qué lujo, qué dupla. Yo diría, es una dupla, es impecable, impecable. La verdad que... Es lo mejor que tenemos en el complejo. Vamos creciendo gracias a ellos, ¿vio? Y sí. Vamos haciendo avanzando. Los jóvenes, nosotros, que no nos dejen, hay que estar ahí, estar ahí con los chicos. Es cierto, ¿eh? Un lujo. Bueno, cuéntenos qué se viene este fin de semana. Ya arranca hoy, me imagino. Ya arrancó, ya arrancó. El jueves, ayer también. Arrancó el miércoles. Ah, la flauta. El miércoles. Acuérdense que hablamos del Festi Clown. Del Festi Clown, sí, arrancamos. Y el argentino de teatro. De teatro. O sea, dos eventos impresionantes. Que algunos espectáculos están en el mismo marco, de alguna manera. Están en el Festi Clown y en el argentino. Bueno, pero bueno, hay gente de Francia, estuvieron visitándonos en el espacio turístico. Vino de un grupo de Francia, que están haciendo un espectáculo de clown. Así que estuvieron visitando el espacio. Yo no pude ir a ver los espectáculos porque tuvimos muchas actividades, pero ya arrancó el miércoles y está hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. O sea que hay una programación que es muy, muy extensa, pero que indudablemente no hay que dejar de ver. Y después hay otro evento también importante que está dándose en el Virri, que empieza también. Se empezó también el miércoles. Acuérdense que este centro cultural, la Asociación Cultural El Virri, que después también vamos a dar datos porque están haciendo una campaña de socios y amigos para el mantenimiento. Después yo le voy a pasar por correo porque hay una cuenta corriente con una clave para que cada uno pueda, por internet, lo que pueda. Lo que pueda es ayudar a esta Asociación Cultural que hace un trabajo en territorio barrial que es impresionante. Yo diría que es el ejemplo de la ciudad, la Asociación Cultural El Virri. Chicos jóvenes que, bueno, y están haciendo los eventos de los viernes de teatro, se llena. Y este, en esta semana están organizando el Tererere, que es... El Tererere. Tererere. Muy lindo el nombre, a veces suena muy lindo. ¿Ves a acordar del Tererere? Sí. El Tererere. Este, esta infusión tan linda y tan que nos identifica. Y sobre todo los correntinos y misioneros. Pero bueno, ellos hacen un espectáculo de títeres. Sí. Porque uno dice espectáculo de títeres, a veces piensa que es un espectáculo para chicos, ¿no? Esto es, son espectáculos para chicos y para grandes. Y realmente son, hoy tienen efectos, tecnología, temáticas muy lindas. Los títereteros, no es como antes que uno veía los muñecos, ahora ellos están en vivo, a veces están con máscaras, a veces sin máscaras, son a veces con muñecos grandes, chicos. Realmente juegan con el público, yo diría que son una especie de artesanos, artistas, showman, y trabajan con muñecos, a veces animan objetos. Bueno, hoy con la iluminación, con los efectos especiales, hacen cosas que uno queda realmente sorprendido. Bueno, entonces, bueno, todo eso va a pasar, aparte va a haber dos lugares centrales, a la tarde para los chicos, en el Solar de las Artes, que es el Sadov, muy lindo lugar. Bueno, todos los días, a las cinco y media de la tarde, para la gente que nos está escuchando, tanto hoy, viernes, el sábado y el domingo, va a haber funciones para chicos. Y en el Centro Cultural Virri, a la noche para adultos, a las 21.30. Como siempre decimos, son espectáculos, entradas libres, salida la gorra, siempre hacemos un poco de pedagogía, el hecho de, la gorra no quiere decir que uno va a poner una moneda, sino que pone algo, está bien, el que no puede, no pone, pero el que puede, más o menos el valor de una entrada hoy, son 100 pesos promedios. Si uno puede poner un poco más, pone 150, y si pone un poco menos, pondrá 50, pero mínimo 100 pesos es lo que sale cuando uno le dice a la gorra, para ir haciendo un poco de docencia, porque son espectáculos que más o menos, las entradas en Santa Fe, siempre decimos ya, como estuvimos hablando con Pablo Sarnari, va a haber que educar en el sentido del valor real, cuando estamos hablando de entradas entre 700 y 1000 que están cobrando los espectáculos de Buenos Aires, cuando vienen acá, el teatro nuestro, promedio 150, 200 pesos, decimos, imagínense la diferencia que hay. Bueno, en esto va a ser docencia, en el BIRRI, 21 a 30, hay una programación amplísima también, gente que viene, es internacional, hay gente que viene de otros países, elencos, o sea, todo eso está en la ciudad, aparte lo del argentino de teatro. Bueno, yo les paso algunas perlitas, muchos lo van a tener que buscar porque es amplísima la información y se van a perder. Por eso yo les traigo, siempre decimos, la brújula de Miguelito, es para darle así algunos datos, como para que ustedes sepan que en este fin de semana lluvioso, que cosa más linda, que aparte después de ir al cine o al teatro, está especial, o para llevar a la tarde a los chicos, porque son espectáculos que se hacen en salas, así que es una actividad, y estas entradas valen, la del argentino de teatro y el Fetiglau, 70 pesos, totalmente subsidiada por el Estado y por el Instituto Nacional de Teatro, cosa que tiene que hacer y está muy bien, pero bueno, entonces, que la gente no se la pierda, tenemos espectáculos de Suiza, de Bélgica, de Francia, compañías realmente que, muy rico los mate, un saludo para Luján, que lo preparó, Luján, muy bien Luján, en realidad, el agua está justa, justa, hay que saber, si no como Sebastián que le da mate ventreriano, seguro que la lengua le queda quemada. Lo vamos a convocar al espacio, le vamos a regalar un mate a él y a Isabela, los dos, le vamos a regalar, van a tener que ir a buscar un buen mate, y le vamos a dar el curso, le vamos a dar el curso, como se hace un mate, como se, le para un buen mate, así que Isabela los espero allá, de paso puedo ir con la cámara, ya podemos filmar algo, alguna cosa, vamos a hacer la propaganda de Miguel, la propaganda de Solcuer, que no la tenemos, usted vio la propaganda como están saliendo, bueno, le vamos a hacer la suya, le vamos a hacer. Sé que es costosa, pero bueno, vamos a apoyar, es costosa, pero bueno, vamos a apoyar, total, canjeamos, que se sacan alguna campera de cuero, alguna cartera, alguna carterita. Vio, vamos, pero vamos a hacerla, así que ya la comprometemos a Isabela y a Sebastián que vayan a conocer también. Bueno, el Festi Clown se está dando en el Centro Cultural Provincial, que era la sala de la lotería, la famosa sala de la lotería, en calle Junín, ahí tenemos muchísimos, pero muchísimos eventos, cuenta regresiva para el Festi Clown, mire de dónde son, de Bélgica, Francia y Suiza, la gran fiesta, en el Centro Cultural. Decíamos lo de títeres en el Birri, en la abadía tenemos Rotos de Amor, que es la última función, este sábado, a las 21.30, para nuestro amigo Walter Alemandy, Giselle Yuma. Yuma también, que ya está incluida, dentro del trío. Está dentro del papel de Rotos de Amor. La última función, no se la pierdan, este texto de Rafael Brusa, sábado, a las 21.30. ¿Sí la vio esa o no la vio? Sí, sí, ahí en esa la estuvimos viendo y se acuerda que hicimos dramaturgia del actor, con el escritor, con el dramaturgo, y a partir de eso escribió esta obra y se está dando en todo el país, por distintos elencos. Y uno de estos elencos lo ha conformado Walter y la dirige él. Por eso es muy linda, muy tierna, es una obra, digamos, un melodrama, una comedia muy linda, para no perdérsela, que son cuatro hombres enamorados, que han perdido, han tenido pérdidas de amor. De amor. Y andan tratando de reencontrarse. ¿Quién no tiene una pérdida de amor, eh? Todos se van a sentir identificados, hombres y mujeres. Sobre todo. Sobre todo. Y el día viernes está la abadía con un espectáculo de clown. Dentro de lo que es el Festi Clown hay un espectáculo que se llama Parece Ser Que Fui. Que es un espectáculo de un grupo de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, con la actuación de Marina Barbera y la dirección de Socoluic. Raquel Socoluic. Va a estar en el Teatro La Abadía. Acá no tenemos mucho detalle de la obra, pero son todos espectáculos seleccionados. Sí, sí, sin lugar a dudas. Para venir acá, indudablemente, con el costo que tienen y son productos de alta calidad. Digamos que ya han sido seleccionados. Así que, directamente, esto va a ser el viernes a las 20 horas. Viernes a las 20. Hoy, hoy a las 20. Tempranito. Se van al centro de la abadía. Está ideal hoy, está ideal porque con la lluvia, la gente, ¿a dónde va a ir? Tiene que ir a un lugar... Siempre decimos que la abadía está en el centro geográfico. No podemos ir en el trencito. Ya cuando funcione y lo pongamos en funcionamiento, vamos a llegar ahí a la esquina de Ternilado, Ceballos y Urquiza. Y llegamos con el trencito del complejo Cuatro Vías. Es cierto. Pero hoy viernes a las 20 horas, dentro del marco de Festi Clown, este grupo de la ciudad de Buenos Aires haciendo este espectáculo en la abadía. Así que, no se lo pierdan. Es cierto. Y Rotos de Amor el día sábado. Rotos de Amor. A las 21.30. Después, en la 30.68, tenemos este espectáculo, Esto no es Calígula, que, como siempre decimos, calle San Martín, a las 30.68. A las 30.68. Esto es un espectáculo que también se está dando los viernes a las 21 horas. 30.68, donde empieza la peatonal. Exactamente. En calle Suspacha, vio, ahí donde empieza la peatonal nueva, la norte. Exactamente ahí nomás. Sí. Que vamos a dar una información. Ahí trabaja Raúl Crey. Sí. Raúl Crey es como el Alfredo Balcón Santa Fecina. Santa Fecina. Imagínense, salió el mejor actor, mejor director, mejor maestro de actores, y le van a hacer un reconocimiento el miércoles 4 de octubre a las 10.30 de la mañana por sus amigos, los diputados de la provincia de Santa Fe. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe le va a dar un diploma de honor al actor Raúl Crey, que es totalmente merecido. Sí, sí, sí. Como siempre decimos, los homenajes hay que hacerlo en vida. Hay que hacerlo en vida. Sí, sí, después de Bioma se murió, ya está. Claro, es un tipazo, es un tipo que se lo merece, es un actorazo y un maestro de actores. Y él es uno de los maestros de ahí, él da clase en la 3068, y bueno, y va a estar actuando en esta obra, esto no es Calígula. Así que también damos esta información parroquial, digamos. Eso es parroquial. Para que los amigos vayan a compartir, acompañarlo a Raúl, porque realmente se lo merece. Bien lo diputado ahí, ¿eh? Bien, bien lo diputado. Cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decir que estuvieron realmente bien. Después también hay el Centro Cultural Roma, que siempre decimos que está en calle San Gerónimo. Ah, en el de San Gerónimo. No era el Cine Roma, sí. Bueno, se ha hecho una sala de teatro muy linda. Que seguramente usted no la conoce. No la conozco, no la conozco, no la conozco. Yo tampoco la conocía y el año pasado, no, este año me tocó ir a ver unos espectáculos ahí y realmente, muy recomendado, parece un anfiteatro, lo han hecho en la parte alta, uno sube una escalera y está en la parte alta, así, en bajada, está en degradea, así, el escenario y es muy lindo para ver porque se ve muy bien de todos lados. De todos lados, miren usted. Una sala muy linda para conocer. Qué bárbaro, ¿no? No la conozco, no la conozco. Bueno, y también en el marco del Festi Clown, el sábado a las 20 horas hay una obra Rescate Emotivo. Fíjese, dice alguna información, en el marco del Festi Clown, don Carlos Calostro, que es un payaso, repasa los acontecimientos históricos de nuestro país. y del mundo en los últimos años, un payaso anciano con Alzheimer intentando hacer recordar a un país entero. Qué linda metáfora, ¿no? Sí, 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 sí. Un payaso con Alzheimer tratando de recordar datos históricos de nuestro país y de nuestra historia. A veces el humor, o los payasos, los clowns, le llaman ahora, los payasos de alguna manera que trabajan en el humor, como a veces son los que dicen las cosas, las grandes verdades o las cosas más serias, ¿no? Sacándonos una sonrisa. Eso realmente es mágico, hacer reír es muy, muy lindo. Bueno, dentro de ese marco, dentro del marco del Festi Clown, a las 20 horas, en el Centro Cultural Roma, tenemos este espectáculo. Y después tenemos el domingo a las 21.30, también en el Centro Cultural Roma, como si pasara un tren. Cuenta la llegada de Valeria a la casa de Susana, su tía y Juan Ignacio, su primo. Madre e hijo viven solos en una pequeña ciudad de provincia. Esta visita va a revolucionar sus vidas y nada volverá a ser como antes para ninguno de los tres. Es un espectáculo que va a estar también dentro del marco del Festi Clown, que también es un espectáculo para no perdérselo. Y en la sala Marechal, te voy a dar una sorpresa. Marechal, sí. Hay un amigo que estuvo con nosotros el año pasado, que es un literato, un cuentista, que se llama Silvano Fernández. Yo no sé si se acuerda, con su amiga Judith, estuvimos haciendo un evento en el Espacio Cultural, donde estuvo él dando libros, que hicimos una quermés, una... Sí. Bueno, y presentó Silvano Fernández un libro. Bueno, se junta con Luciano Yapur, que es un guitarrista, y con Pepe Díaz, un percusionista, y van a ser en la sala Marechal, el sábado, a las 21.30, maratón en canciones. O sea, van a ser poemas y de alguna manera van a estar acompañados por la percusión y la guitarra de estos talentosos, que son, yo los conozco de nombre, Luciano Yapur y Pepe Díaz, artistas importantes. Me parece interesante, una perlita de hacer algo distinto, un espectáculo de poesía, de música, me parece que eso también es algo que está empezando a incursionar, lo que es la poesía, el recitado, el combinar con alguna guitarra, algún percusionista, me parece que también es una cosa interesante, digamos, como para no perdérselo. Y después, dentro de lo que es, para terminar, como dentro del Argentino de Teatro, en la Sala Mayor del Teatro Municipal, el sábado, a las 22 horas, Saverio el Cruel, que es una adaptación de un texto de Roberto Ard, que es muy conocido, para la gente que no lo conoce, se lo recomiendo, son textos clásicos, digamos, dentro de lo que es la literatura argentina, Roberto Ard, Saverio el Cruel, y bueno, llega un espectáculo de la ciudad de Rosario, que realmente también son cosas muy seleccionadas, esto indudablemente acá debe haber estado la mano de Jorge Ritchie, le mandamos un saludo, porque es uno de los que indudablemente analiza mucho el teatro argentino, y se ha traído este grupo de Rosario, es porque realmente se lo merece, y va a estar en la Sala Mayor del Teatro Municipal, el sábado, a las 22 horas, espectáculos que valen la entrada 70 pesos, y para estudiantes y jubilados, 35. Bueno, eso, Pedro... Terrible, los precios terribles. Bueno, por eso le digo, nadie tiene excusa para no ver teatro este fin de semana, y títeres, tanto en el Birri con el Tererere, y el Argentino de Teatro, y el Festival de Clown, o sea, creo que más, no se le puede pedir a lo que es la actividad cultural en esta querida ciudad de Santa Fe, lo que está pasando realmente, por eso, venir con ganas, uno cuando tiene tantos datos, tanto en el turismo, como en la cultura, bueno, da ganas de venir, uno se apasiona, y esto sigue creciendo, así que, Pedro, aquí estamos, vamos por más. Bueno, y nosotros vamos a ir por más porque vamos a ir con el tiempo, con Leticia.